Y pues bueno, como te lo comentamos al inicio de este espacio informativo, el día de hoy se encuentran las candidatas que están participando en el certamen de Nuestra Belleza y Reina de las Fiestas Patrias, que nos da mucho gusto a que nos acompañen y Dani las va a presentar, ¿verdad? Así es, Mario, ya las tenemos aquí en el estudio y bueno, ellas, como ya lo pudieron ver, quien asistió este sábado a la presentación, tenemos a Mari Carmen, a Fernanda, a Jocelyn, a Gabriela y a Jacqueline. Y precisamente está Grecia, es la chica que no pudo asistir esta tarde y desde aquí le mandamos un saludo, esperando que se recupere pronto por problemitas de salud, no la pudimos tener aquí. Y también tenemos a la persona que se encarga de preparar a estas chicas, que más adelante también ella se va a presentar y nos va a decir cuál es su función principal también en este certamen. Así es, ahorita que llegaron como que todavía estaban un poquito nerviosas, me imagino que todavía del fin de semana. Mari Carmen, cuéntanos cómo te sentiste en la presentación este sábado. Este, me sentí un poco nerviosa, pero creo que fue algo divertido para mí. Ok. ¿Desde qué hora te levantaste? Me levanté a las ocho, porque todavía tenía que ir a comprar algunas cosas que me hacían falta. ¿Y qué pensabas en ese momento, al momento de levantarte el sabadito? Pues, cuando me levanté dije, no puede ser, ya es el día y sí me agarraron los nervios. Dije, pero bueno, hacer lo que se debe. De la preparación física, ¿no? De, ya las imagino a las chicas, mis uñas, mi maquillaje, mi peinado. Digo, es parte fundamental, ¿no? De esta preparación. Pero a ver, María, platícanos algo más acerca de ti. ¿Cuáles son tus hobbies favoritos? Este, uno de mis hobbies es leer y escuchar música. Y dentro de la lectura, ¿tienes algún personaje que te inspire? Sí, a Eric Plum. Y me encanta el libro del arte de amar. Y a ver, platícanos también. Tú tienes, digamos, que te vas a visualizar que tú eres la reina. ¿Tienes tú alguna visión de lo que tú vas a realizar durante este año? Bueno, pues, antes que nada, sería algo emocionante para mí. Y de ser la reina, quisiera poner en Ixtapán de la Sal en alto. También a contribuir a los jóvenes a hacer conferencias sobre las adicciones, ya que se ha dado mucho el problema en Ixtapán de la Sal. Bueno, interesante. Bueno, ahora vamos a pasar con Fernanda. Vamos a pasar el micrófono. Fernanda, cuéntanos a ti, ¿qué te motivó a participar en este certamen? Pues, más que nada, la experiencia de algo nuevo. Pues, ahora sí que el valor de pararte frente a un público y, bueno, hacer lo que tienes que hacer. Y, pues, no sé, tenía como que la espinita de a ver qué se sentía. ¿Alguna vez ya habías pensado en participar? Pues, no, no, nunca, nunca lo había considerado, de hecho. ¿Tu familia qué te dijo? Pues, mi familia siempre me está apoyando todo el tiempo en todo lo que hago y en todas mis decisiones siempre, siempre me apoyan. Órale, interesante. ¿Estás estudiando? No, ahorita acabo de terminar la preparatoria. Ok. Y soy pasante de una carrera técnica en administración de empresas turísticas. Órale. Entonces, como que nunca te imaginaste, nunca pensaste que ibas a participar en este certamen. Pues, no, no, nunca lo había pensado, pero ya estamos aquí y le estamos echando ganas. ¿Y cómo te sentiste el sábado? Cuéntanos. Pues, yo creo que como todas un poco nerviosa, porque como ya mencionamos es algo nuevo, pero, pero bien, digo, finalmente lo disfrutamos, creo. Eso es lo importante, ¿no? Disfrutar. A ver, colega, te digo, porque yo también estoy estudiando turismo. Tú también te visualizas, digamos, vas a ser la reina, al igual que Mari. ¿Tú qué tienes pensado realizar durante este año? Pues, yo creo que principalmente fomentar un poco la conservación de las tradiciones y, no sé, yo creo que… que este… pues, influir un poco en los jóvenes para que no se pierdan tanto en el alcohol, las drogas y todo ese tipo de cosas. Perfecto, me parece genial tú, tu idea. A ver, ahora vamos a pasar con Yose, que es nuestra tercer participante. Tú, Yose, platícanos cómo te sentiste el sábado en tu presentación y también qué sentiste al ver que todos tus amigos y familiares te estuvieron apoyando. Al principio del evento yo tenía muchos nervios, la verdad no podía caminar porque me temblaban los pies, pero ya después que salí al escenario fue contagiarme de la alegría de todos, de los aplausos, de los gritos, y ver a mi familia, a mis amigos ahí hicieron que me diera más valor y que después de terminar mi pasarela, pues, quise volverme a subir. Sí, me dieron más ganas. Sí, ¿verdad? Ya cero nervios, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? ¿Estás estudiando tú alguna carrera? Sí, estoy concluyendo mis estudios en la licenciatura en gastronomía. Órale, qué padre. Y dentro de esa rama, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué cocina te gustaría a ti especializarte? Me encanta lo que es la repostería y chocolatería. Bueno, bueno, ya vamos a tener a alguien que nos prepare los pasteles, ¿verdad, Mario? Bueno, yo sé, platícanos. ¿Tu familia qué te dice de que estás participando en este evento? Mi familia, también igual que a Fer, siempre me ha apoyado en todas mis decisiones y se están involucrando demasiado conmigo. Todos me dan su opinión sobre qué ponerme, cómo peinarme, qué han visto de nuevo y me acompañan a los lugares a los que tengo que ir. ¿Qué esperas para esta final? ¿Cómo te vas a preparar? Yo creo que me voy a preparar antes que nada haciendo mucho ejercicio, comiendo bien, durmiendo temprano y más que nada poniendo mi mente en claro para estar preparada ese día. Excelente. Debe de ser una preparación integral, tanto física como emocional, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con Gaby, con Gabriela. Vamos a preguntar ahora, ¿cómo te sentiste el sábado, Gaby? Ay, pues yo creo que igual que todas, ¿no? Con nervios, con, no sé, un poquito de miedo, pero el ver a la gente ahí, el ver a mi familia ahí gritando, gritando mi nombre y pues sí, me impulsó bastante para salir. ¿Te has visualizado ya como ganadora del certamen? ¿Lo has pensado? Pues, pues sí, sí lo he pensado, cómo me vería yo como la reina, ¿no? ¿Cómo te imaginas ese momento? ¿Cómo serías tú? Híjole, pues, no sé, me imagino algo muy padre, ¿no? Muy bien, este, ¿cómo te animaste a participar? Bueno, pues, en lo que más pensaba era en que quería formar parte de lo que es Ixtapa, ¿no? Quería formar parte de sus tradiciones, quería involucrarme más, ¿no? Más que nada. Porque a veces sucede que o te animan o tú solita tienes la convicción, ¿cómo fue en tu caso? Pues. ¿O parte de las dos? Parte de las dos, más que nada mi familia me apoyó, ¿no? Pues mira, este, no te gustaría vivir la experiencia, digo, pues sí, ya, este. ¿Cómo te has sentido hasta ahorita desde que te inscribiste? Muy bien, la verdad no, no me arrepiento, es una experiencia muy bonita, el conocer a las chicas, a mucha gente, sí, me siento bien. Bueno, ahorita vamos a ir con esas preguntas de la convivencia que tienen en este grupo, pero tú también para esta final, ¿cómo crees que va a ser? Ah, pues, ¿cómo? ¿Crees que te van, o sea, cómo van a manejar los nervios, cómo se van a preparar, qué esperas para la final, va a haber más gente? Ay, pues sí, pues, espero estar un poco más relajada ya, este, prepararme bien, no sé, hacer algo, algo que me distraiga para no estar tan tensa ese día, ¿no? Oye, ¿qué pensabas antes de subir al escenario el sábado, qué pasaba por tu mente? Ay, no, pues muchas cosas, me daba miedo, si me sale mal, si me equivoco, no sé, qué van a pensar, ¿no? Pero, pero pues ya estando ahí, salió bien. Todo se supera, ¿verdad? Gaby, ¿estás estudiando tú ahorita alguna carrera? Sí, estoy estudiando la preparatoria, estoy estudiando el quinto semestre ahorita, estoy estudiando una carrera técnica de informática, Qué buena colega de Mario. Bueno, ahora vamos a pasar con Jackie, quería también a ella, a quien la recuerda, ya la tuvimos hace unos mesesitos aquí en el estudio, así que Jackie, tú ya sabes más o menos. Jackie, tú, a ver, pláticanos, ¿tú qué sentiste cuando en la porra gritaban tu nombre y estabas tú en tu pasarela? Pues, en la pasarela me sentí así muy nerviosa, la verdad muy muy nerviosa, pero escuchaba que decían Jackie, yo pues me emocionaba, ¿no? La verdad sí me emocionaba y hasta me dieron ganas de salir, la verdad, porque antes dije, ay no, voy a oír, pero dije no, no, cálmate, tranquila y pues vamos a echarle ganas, ¿no? Lo que venga. Te motivaba, ¿no? El saber que tu familia, que tus amigos te están apoyando en este evento y precisamente tu familia, ¿qué te dice? ¿Qué te recomienda? ¿Cuáles son los apoyos que has recibido por parte de ellos? Mi problema son los nervios, entonces mi mamá me dice, tranquila, no va a pasar nada, este, con calma, o sea, tranquilízate, piensa antes de hablar, antes de actuar, y pues ya. Sí, de todas formas, tártate el tiempo que sea necesario, ¿no? Esa es parte importante, el que tengas a tu familia apoyándote, ¿no? Porque siempre tener la base como que es lo primordial, ¿no? Porque tú te sientes como más acobijada, ¿no? Esos nervios se te van quitando. Jackie, tú platícanos, ¿ahorita estás estudiando alguna carrera? No, ahorita estoy como, se podría decir, de vacaciones. Sí, pero estoy, bueno, quiero estudiar una carrera, quiero ser estilista. Ok. Sí, claro. Correcto, muy bien. Y platícanos para esta final, también, ¿cómo te estás preparando? Psicológicamente. Me dan muchísimos nervios, pero ya estar ahí parada enfrente de todos ya es diferente. Diferente, ya. Diferente, claro, por supuesto. En cuanto a los nervios, ¿haces algo específico para controlarlos o que pase el momento? No, no, sí, que pase y ya. Digo, ya que pase rápido, pero luego digo no porque, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Es una experiencia nueva y pues, de todo se aprende. No, había comentado mi compañera Dani, también ya habías participado en otro certamen, pero me imagino que no es lo mismo. No, si ahorita estoy nerviosa, la primera vez que participé estaba peor. Peor. Sí, no, peor. Y ya de lo que se va aprendiendo, pues, te va a ayudar un poquito, ¿no? Es a tranquilizarte, relajarte. Claro, por supuesto. Pues ahora vamos a platicar con la encargada de las chicas. Me pasa el micrófono, por favor, vamos a platicar un poquito con ella. Nos dice su nombre, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leti Morales. Yo estoy encargada en lo que es la cuestión artística, en lo que es coreografía y pasarelas. Y es un gran equipo el que estamos trabajando detrás de ellas. Cuéntenos cómo ha visto a las chicas en la preparación que está teniendo con ellas. Bueno, aparte de hermosas. Son chicas hermosas, inteligentes y le echan ganas, le echan ganas. Y como todo, hay nervios siempre, siempre hay nervio en ellas. Y a mí me llegó a pasar. Yo trabajé muchos años como bailarina profesional y siempre que entraba al escenario había nervio. No es mentira de que nunca se acaba. Siempre, ya estando dentro, se termina, ¿no? Pero siempre hay nervio. Sí, dicen que cuando se acaban los nervios, ahora sí hay que preocuparse, ¿no? Así es. Claro, por supuesto. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con ellas? Ahorita tenemos como un mes trabajando, ¿verdad? Un mes trabajando con ellas en lo que es la preparación. En el backstage, antes de la presentación del sábado, ¿usted qué les decía? ¿Qué mensaje les transmitía a ellas? Pues echarle ganas, echarle ganas. Tener un poquito menos, tratar de controlar esos nervios. Digo que es difícil, es difícil, pero pues echarle ganas y más que nada, este… Pues mucha respiración, ante todo antes de entrar. Su dicción, que eso lo está trabajando mucho el profesor Luis, el profesor Luis, René Luis, Luis René, perdón. Hay un gran equipo, está tanto la regidora Brenda, que es la que nos ayuda también, la regidora Brenda, el profesor Luis, estoy yo en cuestión, te digo, artística. Hay mucha gente detrás de ellas cuidándolas. Y a ver, ¿ya este ocho va a ser la final? Así es, el día ocho los esperamos a todos en la final, a que apoyen a todas estas chicas hermosas y va a haber pues cosas inesperadas ahí. Bueno, pues chicas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, de verdad, esperemos que les vaya muy bien en esta final. Si ustedes tienen algún tiempo para estar trabajando y esperemos que les echen muchas ganas, de verdad, esperemos que les vaya de lo mejor, tienen con qué, solamente hay que irlo trabajando, ¿verdad? Así es, así es. Bueno chicas, nuevamente gracias, nos vemos el ocho, así que a prepararse y a dar el cien por ciento de ustedes.